¿Querés hacer la enfermedad de tu padre? ¡Tranquilo! ¡Respira! ¡Concéntrate! ¡No pasa nada! Yo no quiero hacerte daño. Hace tiempo intento decírtelo, pero no me atrevo. Esto no da para más. Yo no siento nada por ti. ¡Tómate esa leche! ¡No! ¡Quiero! ¡Es un bolsito! ¡Respira! ¡Concéntrate! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, criatura! ¡Inocente! Prefiero quedarme aquí en mi tierra. Mis papás ya son mayores y me necesitan. Además, por acá puedo trabajar en algo. Y así, poco a poco, ahorrar mi platita y en algún futuro tener mi título. Entiendo. Maras noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que ya no vuelve Yuli? ¡Oh, por Dios! ¿Qué voy a hacer sin ella?